Camiseta blanca, pantalón negro rumbo a la mitad de la cancha encabezado por el gran Oscar Perrón. Aquí está el conjunto del Pac-Man Orcelier, camiseta azul, predominando el azul con pantalón también azul. Está el conjunto de Concepción del Uruguay, está el equipo de Carlos Roldán. La transmisión siempre firme con alobo con los que nunca se desplazaba día. Un gran abrazo para los uruguayos. Un gran abrazo para los uruguayos. Un gran abrazo para los uruguayos. Rodríguez, Pinto González, arrancó el partido con Rodríguez entregar la pelota en dirección de Sosa. Torlinas Sosa, lo marca Valente, amaga, anticipar, no mueve, protege pico, le cuerpo Sosa. Y un cambio diferente de novela. Puesto a la pelota para Modón, corre Modón en posición de 8, viene colocando el centro del Uruguay, no puede retener. Rodríguez en el área, tiene el con Sosa, tirota, juega Arguello, rebote para Arguello. Rodríguez, va Rodríguez, lo marca Rizzo, la juega para Arguello, corre Arguello, paso de largo Valente, va el Lobo, va con Sosa. Sosa para Arguello, tiene el gol, piso el área, tiro cruzado. Ruger. Ruger. Ruger, dos minutos. Que es claro peso, a las pelotas que fueron, porque creyó una bomba de segundo, que creyeron dos vengadas de uno, detrás de... ...Liberaria de la Requier. La reunión, el presidente para los bravos militados, de la juega es, de las juguenotas, la juguena es, 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 la juguena es... ¡Goooo! Pongo una voluntad al cornal, pongo la sensación del gol, y lo mando de la pelota. la recupera Juan Rodríguez pero Barrillo a la casa no pueden con él, ganó Juan Rodríguez contra dos, muy bueno para Sosa atentos a esto, Puchuso puede ser gol tiró Sosa, Rufián quien se quedó con el remate GB, producciones gráficas talonarios, carpetas libros, revistas, catálogos papelería comercial resmas por mayor y menor GB, producciones gráficas Alberti, 1487 Concepción del Uruguay Cabello arriba, Cabello arriba Valenciana tocando la pelota sobre la ubicación del jugador Chagüe, centro salgo Bóngora recubriendo la pelota de Chagüe con el balón le juega la pelota para Ramírez Ramírez tiene contra la punta derecha Ramírez se hace a un tegrido que lo van a echar lo van a echar, se queda con un hombre menos correcto el árbitro en una amonestación corteo sin pelota Ramírez expulsado griego de gran partido el equipo de Concepción bueno, si quizás ya estaba complicada porque el ejemplo era más grito era un equipo de CB subida Juan Manuel se tira contra la buena del área para Modona con dos para la zurda centro de Modona se le quedó antes se le acabó ¡Opa! Mirá que el rato se le quedó en el área de Góndora viene el centro el segundo palo entró Ferron cabezazo se lo comió en el otro lado Robles el partido señores y señores se acabó la historia se acabó el partido aquí en el telio Esteban Carlos en el pronunciamiento por la...